Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia a todos. Me vais a permitir, en mi nombre personal y de todo el colectivo del Sahara Maratón, también agradezco especialmente a Martín Fils y Jesús España por su disponibilidad en participar en esta rueda de prensa y por su apoyo a este proyecto solidario. Me gustaría destacar brevemente algunas características de este proyecto. Sahara Maratón es un evento deportivo de carácter solidario que se organiza anualmente en los campamentos de refugiados con el fin de recordar a la comunidad internacional sobre la situación política y social del pueblo saharau. Es el único maratón que se organiza en unos campamentos de refugiados donde todos los participantes se alojan con familias y no en hoteles. Esto posibilita que los participantes convivan con familias locales, conozcan de primera mano la cultura, el modo de vida, costumbres, fomentar la convivencia, tolerancia, diversidad, respeto entre la cultura, pero sobre todo destacar el vínculo, la amistad que surge en las familias, entre las familias y los participantes. En esta nueva edición del Sahara Maratón asistirán más de 300 atletas de más de 23 nacionalidades con el lema, lucha por tu libertad, aunque sea contra el viento. El proyecto tiene doble variante. A nivel solidario, por un lado, permite difundir y sensibilizar internacionalmente sobre la causa del pueblo saharaui y, por otro lado, parte a la población saharaui del proyecto solidario que cada año se desarrolla en los campamentos de refugiados. De las aportaciones de todos los participantes, además de fomentar el deporte entre la población saharaui y de ser un evento en la agenda anual que la población saharaui espera cada año. Le permite romper con la montonía del día a día en el desierto. En resumen, el Sahara Maratón es el fiel reflejo de la lucha del pueblo saharaui que, igual que en otra, maratón es una carrera de resistencia hasta nuestra meta, que es la libertad del pueblo saharaui y del Sahara Occidental. Para concluir, como organizador de este evento deportivo solidario y, a pesar de las dificultades del desierto y del exilio, y las adversidades y las tormentas, el pueblo saharaui va a continuar con esta carrera que lleva más de 47 años. Y su único anhelo y su único deseo es llegar a esta meta a la que siempre deseamos, que es la libertad del pueblo saharaui. Muchísimas gracias. Y paso la palabra a Martín. Bueno, pues muy agradecido por tener la diferencia de mi término en esta boda de prensa. En lo que a mí me concierne, yo he estado en los campamentos de refugiados del Sahara. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Siempre me ha gustado participar, competir por todos los lares del mundo y qué mejor manera de hacerlo de una forma solidaria en el Sahara. Yo solo quiero recordar que la semana que estuve allí, le diría a cualquier persona que se aprecie, que le guste correr y que sea solidaria, que no se pierda esta experiencia. Y sobre todo, que no vaya solo, que vaya con la familia. Y si tiene hijos, pues mucho mejor. Allí en el Sahara, el poco es mucho. Y sobre todo, como ha destacado Brahim, la convivencia, el vivir en jaimas, el competir en la distancia que cada uno desee, eso es lo de menos. La excusa es el correr. Y sobre todo, el lema es que todos queremos un Sahara totalmente libre, un Sahara occidental totalmente libre e independiente. Y que espero que la gente de ahí, la gente de acá que apoyamos, que no pierdan la esperanza. Mi experiencia como competidor. Yo recuerdo que esos días fui al Sahara como deportista para intentar hacerlo lo mejor posible, llegaba con una lesión y al ver allí todo lo que se movía, los niños, la gente, cómo vivía allí, dije, joder, ¿cómo no voy a acabar yo un maratón si estas personas llevan más de 40 años exiliados ahí en un entorno bastante precario? Bueno, al final, echándole coraje, pasando por las diferentes aldeas, las chicas, las mujeres, los hombres, animándome con su habitual yala, 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 pues conseguí llegar. Con esos puestos de avituallamiento que te daban agua y te daban dátiles, pues la verdad es que conseguí llegar. No gané el maratón, pero sí que gané una batalla, dar mi punto de vista, dar esa visibilidad que queremos que tengamos aquí en el Sahara con esta rueda de prensa, y que espero que este maratón se siga haciendo muchos años, pero que la lucha a favor de un Sahara libre pues acabe lo antes posible. Al igual que un maratón tiene un punto de salida y tiene un punto de meta, yo espero que el Sahara tenga ese punto de salida que ya lo habéis tenido hace ya 48, casi 50 años, pero que ojalá sea así, pronto tengáis esa meta, ese gol de meta. Muy bien, Martín. Pues nada, yo por mi parte no he participado en la maratón del Sahara. Martín me la ha recomendado encarecidamente, y además me ha dicho lo que acabo de decir ahora, que vaya con mis hijos porque puede ser una experiencia para ellos muy enriquecedora, a nivel personal mío y también para ellos. Y bueno, yo estoy aquí, yo sí que sabía de la existencia de esta maratón, porque la había estado viendo en medios de comunicación y demás en las últimas ediciones, pero estoy aquí un poco por casualidad. Yo conocí este verano a Ana Belén, la fundadora de Código Solidario de Madrid, porque estuvo en mi pueblo por una causa solidaria en la lucha contra la ELA, que es una causa en la que yo estoy muy sensibilizado por un amigo que tengo con esa enfermedad. Y Ana Belén estaba preparando la maratón del Sahara, iba a ir a competir y además a llevar allí bastantes cosas que tenía preparadas para llevar allí al pueblo saharaui. Ya tenía un accidente y estaba lesionada, la tienen que operar el lunes, pero bueno, pues yo he venido aquí porque ya me lo pidió y estoy encantado y desear que sea todo un éxito la maratón, yo creo que siempre la combinación deporte y solidaridad siempre triunfa y como decía Martín, lleváis mucho tiempo en la pelea por una causa que es justa y que estáis deseando ya que conseguís llegar a esa meta que decía Martín y ojalá con iniciativas como esta y esa visibilidad que se consigue gracias al deporte y a otras muchas cosas como el Festival de Cine, que hemos estado hablando también con una compañera, etcétera, etcétera, pues la gente se conciencie y consigáis al final vuestro objetivo y consigáis el fin que lleváis tantos años buscando. Yo por mi parte, pues ayudaros en lo que pueda y me lo apunto y bueno, contéis conmigo, no este año, no estoy preparado, pero para ir a la maratón del Sahara a participar. Y eso lo quiero terminar, enseñaros la fotografía de mi cuando estuve en el Maratón del Sahara. Y llegué a mi, no haré la competición, pero vamos, fui el hombre más feliz del mundo. Bueno, pues Ana Belén, como decía Jesús, tuvo un accidente y no pudo venir, pero se había estado preparando un pequeño testito y os lo voy a leer, ¿vale? Hola, soy Ana Belén Agüero, una corredora popular del Club Atletismo Leganés y una de las fundadoras de Corredores Solidarios Madrid. No soy conocida, pero sí he estado en campeonato de España de cross y campeonato de España de maratón y por equipos. Y sí quiero dar visibilidad a la mujer en esta presentación y en la carrera. Me gusta el deporte y ayudar a los que más lo necesitan, siempre lo he hecho y qué mejor manera que participar en el Maratón del Sahara que tiene esos ingredientes que tanto me gustan. Os animo a participar, la vida son momentos y esos son los que nos llevamos. Y seguro que esta experiencia se nos queda grabada en la retina. No iré a hacer tiempo, iré a dar visibilidad a Lela, a disfrutar y poder ayudar a los refugiados con todo lo que hemos reunido. Ella ha estado intentando reunir, o sea, hacer campaña de esto para sacar dinero. Ella ha conseguido cosas que no sé exactamente cuánto dinero es, no sé si camisetas o cosas para llevar a los niños y demás. Entonces, bueno, es una pena porque tenía mucha ilusión por venir y al final no ha podido ser. Pero bueno, pues todo lo que se haya recaudado por ahí lo llevaremos al Sahara para lo que venga mejor porque se suelen hacer, sobre todo donativos a las escuelas, a las escuelas de deporte, se crean polideportivos que, bueno, a veces el viento se los vuelva a llevar al año que siguiente has llegado y el polideportivo se ha podido utilizar poco, pero se intentan seguir manteniendo cada vez como pueden, como mejor pueden. Y bueno, ese dinero irá destinado a eso y bueno, pues lo que haya recibido se llevará y nada más. Vale, agradecerle también, por supuesto, a Ana Belén, aunque no pueda estar. Ahmed, el representante del Ministerio de Juventud y Deporte, Saharau. Pues yo voy a ser muy breve. En nombre del Ministerio de Juventud y Deporte de la RASM, quiero agradecer de primera mano a todos nosotros o a cada uno de los participantes en esta edición, pero también a los que han participado en anteriores ediciones. El Ministerio de Juventud y Deporte, seguimos apostando por el deporte, pese a las enormes necesidades que hay en los campamentos y las prioridades que marca la realidad existente en los campamentos de refugiado, porque creemos que el deporte también es un modo de conservar las futuras generaciones y también es un modo reivindicativo que asocia a la lucha de nuestro pueblo. Agradecerles nuevamente y seguimos contando con vuestra solidaridad, con vuestro apoyo y esperamos vernos en un Sahar libre. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, también agradecer vuestra presencia en esta convocatoria para presentar una edición más del Sahara Maratón. Agradecer, como no, a Martín, a Jesús y a la Belén, no puede estar, pero Sofi en su lugar y eso, el acompañarnos en este momento para nosotros de suma importancia, un momento en el que este año para nosotros es muy especial, un año en el que, a pesar de que estamos presentando una edición deportiva, Sahara Maratón, que nosotros creemos que ha creado unos lazos, se ha consolidado como solidaridad con el pueblo saharau y sobre todo la parte refugiada en los campamentos en el desierto de Algeria. Pero no hay que olvidar que todo esto que hacemos es consecuencia de una situación política que lamentablemente no se logra, no llega, y mientras esa solución no se logre, pues es sumamente necesario seguir trabajando y consolidando las instituciones del Estado saharau y sobre todo poniendo a disposición de la población refugiada, pues, mecanismos para seguir rompiendo esa monotonía, ese día a día en el refugio, el exilio y la guerra donde nos encontramos desde hace 47 años como consecuencia de esa situación política. No voy a extenderme en la parte política, simplemente decirles que todo lo que sufre el pueblo saharau este drama es consecuencia de una descolonización inacabada por parte del Estado español que tiene una responsabilidad y unas obligaciones con el pueblo saharau y con el territorio del Sahara Occidental y mientras esa descolonización no se culmine, pues nosotros seguiremos exigiendo, reivindicando al Estado español asumir esas consecuencias y esas obligaciones, pero realmente también como compensación tenemos esta parte de solidaridad, que es una solidaridad sincera, que es una solidaridad que se basa en el contacto directo con el pueblo saharau, es una convivencia que ya se ha consolidado, en este caso a través del Saharau Maratón, en otros casos a través del Festival de Cine también, que nos acompaña su directora ejecutiva aquí, que es otra forma de trasladar la cultura y el cine también en la población saharau, a través de la acogida de niños y niñas saharauis por parte de familias españolas, lo cual realmente crea un tejido solidario con el pueblo saharaui y es lo que nos ha hecho resistir y aguantar y sobre todo que los distintos gobiernos que ha habido en España con la complejidad de Marruecos y la inacción de la comunidad internacional no han podido hacer más daño al pueblo saharaui precisamente por la existencia de este movimiento ampliamente solidario con el pueblo saharaui y al cual estaremos siempre agradecidos eternamente porque es una solidaridad sincera, se basa en el contacto directo con la población, normalmente cada persona que visita los campamentos se establece ya vínculos con una familia saharaui y viceversa también, la familia allí considera que tiene una familia en el Estado español y esto es realmente la esencia de la solidaridad, que es la cernura de los pueblos, la sinceridad entre los pueblos y eso es con lo que nosotros nos quedamos como vallaje vallaje de estos 47 años de exilio, refugio, guerra, traiciones, decisiones políticas contrarias al derecho internacional, en contra de los derechos humanos pero como sabemos por lo que luchamos y lo que nos guía es el derecho internacional y los derechos humanos creemos que estamos en el camino correcto, seguiremos avanzando por esa senda seguiremos también reivindicando esa solución política porque al fin y al cabo hay que lograr esa solución política ahora España lejos de asumir esas responsabilidades y esas obligaciones el presidente gobierno tomó el año pasado una decisión contraria al derecho internacional que rompe una tradición que ha existido en España que es una neutralidad dentro del marco de las Naciones Unidas exigiendo la solución del conflicto nosotros aún así pues seguimos desarrollando y aumentando esa solidaridad año tras año no hemos dejado de trabajar la solidaridad y este evento entra en esa vertiente solidaria que el pueblo saharave cree en ella y sabe que también es la que nos va a ayudar para seguir reivindicando esa solución política por la que trabajamos y a la que aspiramos que es la que nos une a todas y a todas que es el ver el pueblo saharave disfrutando de su territorio libre, independiente dentro del reglamento del derecho internacional y el respeto escrupuloso de los derechos humanos muy bien antes de concluir olvidé decirles que este año vendrá con nosotros un atleta Carmen Cacho al Sahara Maratón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!